Los dueños de fincas productoras interesados en formar parte del programa Bandera Azul Ecológica tomen en cuenta que en noviembre se lleva a cabo el proceso de inscripción en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para participar es necesario llenar el formulario de inscripción y entregarlo en agencias de extensión agropecuaria correspondiente. En noviembre hay un proceso de inscripción de personas que quieran someter su finca, ya sea agrícola o pecuaria o agropecuaria, las dos cosas, someterlas primero a una inscripción, esto se aprueba, se manda a San José, posteriormente ahí en el mes de enero o febrero hay que elaborar el diagnóstico de la finca y hay que hacer el plan de trabajo del 2024. Entonces, lo que ahorita nosotros hemos hecho en el 2023 con fincas nuevas es que hemos hecho el diagnóstico, se ha hecho el plan de trabajo y le hemos dado seguimiento. Entonces, lo que se inscribe en noviembre para el 2024, en enero o febrero hay que elaborar el plan de trabajo, el diagnóstico y ejecutarlo para que en el 2025 le estén otorgando la bandera en una fecha muy parecida como esta. Los productores que obtengan al menos 90 puntos por su labor en cumplimiento a las acciones establecidas en el plan de trabajo, según el manual de procedimiento, obtendrán la bandera azul ecológica, lo cual podrán comunicar y mostrar a la comunidad y a los consumidores de sus productos. El galardón otorgado mostrará que en esa finca se produce en armonía con el medio ambiente, según establecido en el manual de procedimientos de la categoría. El costo de inscripción, el costo de monitoreo, de desarrollo, de todas las cosas, se tiene que realizar en conjunto, entre el extensionista y el productor. Entonces, pues el productor, si tiene que hacer una inversión, ya es en su propio proyecto. Pero para la institución no tiene ningún costo, nosotros otorgamos la bandera, es una bandera bastante elegante, se van ganando por estrellas, casi que el primer año es una estrella, el segundo año, dependiendo de las cosas que se hagan, pasa una segunda estrella. Si hay una divulgación de la finca hacia la comunidad, pasaría a unas tres estrellas, y si tiene algún tipo de galardón diferente, qué sé yo, si es productor orgánico certificado, si tiene una certificación Nama Ganadería, si tiene una certificación Nama Café, puede ser que se le otorguen hasta las cuatro estrellas. Ya aquí cinco estrellas, es ya una finca que tiene carbono neutral, que tiene algunas otras certificaciones, que es un tanto difícil conseguir. No imposible, pero hay que hacer mucho esfuerzo económico principalmente. Cabe indicar que para este 2023, 79 fincas agropecuarias de la zona sur fueron galardonadas con la bandera azul ecológica. Cada año el Ministerio de Agricultura y Ganadería hace la premiación a las fincas participantes y que cumplen con los diferentes requisitos. Gracias. 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 Gracias.